Largue Hernández utilizó sus redes sociales para pedir una disculpa pública a José Torres. El popular cantante de regional mexicano Largue Hernández se vio la necesidad de ofrecer una disculpa pública a el también cantante e influencer José Torres. Y es que al parecer gracias al florido lenguaje que maneja el intérprete del baleado se suscitó un malentendido que generó una gran polémica en TikTok y le está lloviendo bastante hate al protagonista de Larry Manía por lo cual no le quedó de otra más que salir y explicar lo que realmente había pasado. Así que con su muy particular estilo Larry se defendió y se quejó de cómo es que se generan los chismes en las redes sociales. ¿Qué tal? Acompáñenme a escucharlo. ¿Qué tal chavalada? En este día estaba despertándome, estoy aquí en Agua Prieta Sonora. Está despertando en mi vida que hay un desmadreta de han venido aquí a mi página de TikTok, no sé en las otras, pero me vale verga. ¿Ustedes saben cómo hablo yo? Yo estaba en vivo, les resumo un poco, yo estaba en vivo en TikTok. Éramos poquitos, éramos cuatro o cinco mil personas. Yo estaba compartiendo un momento porque siempre que uno entra en vivo es para compartir. Y alguien empezó a, personas a cagar la verga, a lo mejor lo hacen de cura, a lo mejor no. Yo ofrezco una disculpa públicamente por lo que dije, de que cuando empezaron a compararme con José Torres, les dije yo, hey José Torres me lo paso por los huevos. Cuando tú, en el rancho, yo fui creado en Estación Obispo y Pueblo Unido en Culiacán, cuando tú vas a jugar una careada y, hey, te jugamos una careada de básquetbol, ah, ustedes nos pasaron por los huevos, quiere decir que nosotros les ganamos. Ok, yo no estoy diciendo, no estoy compitiendo con él, si me entienden mi respeto para él, para todo lo que ha hecho, pero sí le quiero pedir una disculpa porque me dio un video donde, obviamente, sí se le ve mal. Ok, ustedes ya lo conocen a él, yo no lo conozco. Antes de que yo grabara este en vivo, que fue ayer, 10 de marzo, en la tarde, en Phoenix, Arizona, donde yo estaba compartiendo una pisteada que estaba teniendo, y agarré a uno marijo y agarré a los músicos que estaban ahí. Todo era, todo lo que están llegando aquí a cagar la verga era de que a José Torres, nadie lo va a apelar a una fiesta. Eran los videos que andaban. Ahora es que me pasé de verga, sí, pero ¿cómo son de hipócrita? Porque toda la gente, toda la gente que mismo le tira hate, ahora están supuestamente con él. No sean hipócritas, no sean pendejos, yo sí hago una disculpa pública, y si estás viendo este video, José Torres, si lo vas a ver, discúlpame, viejo, se me pasó la manera de que yo hablo, un respeto para ti. Ese día que yo te conocí fue el 9 de marzo, un día antes de mi cumpleaños, porque lo celebré en la noche. Ese día, quien me lo trajo a la fiesta fue Jimmy, mi compa Jimmy de Rancho Humilde. Le traigo una sorpresa, me dijo. Y ya cuando he vuelto a José, le digo, qué gusto conocerte, nomás te veo en las redes, porque obviamente no lo conocí, nomás lo vi aquí, pero lo cual ustedes estaban burlando siempre de él. Ahora qué casualidad que todo el mundo ya está adorándolo. No sean hipócritas, no sean hipócritas, por favor, la neta, no sean hipócritas. Entonces, es cómo sacan de contexto las cosas. ¿Por qué no ponen el pedazo donde digo, igual de utilizar las redes sociales para crear un negocio, para hacer una tienda, reventar productos que se pueden comprar más barato y más caro, empiezan a chingar su madre con gente que tal gusto. Yo le decía, váyanse a la verga de aquí. No ponen todo, nomás ponen cuando obviamente me empezaron a escribir mamadas y que yo comenté eso, pero ¿por qué no ponen todo en vivo? Porque a mucha gente le queda el saco, porque usan este medio nomás para andar mitoteando, metiéndose a la vida de los demás. Entonces, yo lo único que quiero decirles, que yo hablo así, es una manera de expresarse. A lo mejor yo le gano el fútbol porque vamos a jugar contra ellos en el fútbol. Yo voy a estar en el equipo de Kevin. Por eso, y yo hablo así alterado, así hablo como enojado, así hablo yo, así hablo. Entonces, no sean hipócritas. Toda la gente que está llegando aquí a estar, que Larry Torres, que no sé qué, no sean pendejos, no sean mamones. Utilicen este medio para generar dinero, para crear un negocio, para revender. Igual de estar rascándose los huevos y estar viendo la vida de los demás. ¿Cómo antes de este en vivo, la burla era que José Torres nadie lo había apelado? O sea, José Torres, yo no estoy platicando mucho con él, le di la atención, lo saludé, estaban las muchachas que andan con él, la saludé, se portó a toda madre. Sí, a lo mejor le cagué en lo que dije. No sé, así hablo yo, así hablo yo. Ahora sí es a... Larry Torres, no mamen, no se pongan a comparar a la gente a la verga. Ni un ser humano va a ser igual que el otro. Igual de utilizar este medio para criticar, hagan un negocio. Hagan un negocio. Pero era el contexto de todo lo en vivo. De todo lo en vivo completo cuando empezó a llegar la gente. Porque recuerden que el algoritmo, cuando está un en vivo o un video viral, la gente te lo manda a gente que no me conoce. ¿Ustedes creen que yo me preocupo por la gente que me está diciendo cosas? Pues yo no vivo. Yo vivo de la gente que siempre ha estado conmigo en la buena y en las malas y que consume mi música, que ha consumido mi reality por ocho años, porque si ustedes lo saben, he hecho también televisión, y que consume el contenido que hago. ¿Ustedes creen que yo vivo de alguien, de que hay Larry que chinga a tu madre y que ojete, que oraste cuando estabas en la cárcel? ¿Ustedes creen que yo vivo de esa gente? No vivo. Me ha valido un trozo de verga a través de los años. Pero los hijos sé que esto se salió del control y este video es para decirle a mi compa José Torres que me disculpe, que a lo mejor se me pasaron las líneas del contexto que yo quería decir, que me lo pasaba por allá, pero como te digo, estaba también echándome una de esas. Yo estaba más enojado con la comparación que con lo que él ha hecho y yo he hecho. ¿Se me entiende? No tiene nada que ver. Pero sí les digo que no se vayan con el trendy, no se vayan con ese rollo. No se vayan con un puto pedacito. Vean en contexto todo lo que yo dije en ese puto en vivo para que vean vergas. Un abrazo a todos. Hemos llegado ya al final de esta nota y si te gustó no olvides darle like y compartir a este video. Tampoco olvides suscribirte si es que aún no lo has hecho y te recomiendo que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que tengamos nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos. No te vayas a ir sin antes escribir tu comentario. Es muy, muy importante tu opinión y recuerda que yo te espero en el próximo video de Noticias de la Red. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!